Dice, Reye Maroto, atenazada por el mayor contrato del caso Begoña Gómez, fue impugnado y solo se prorrogó a Globalia. Atención a esta noticia, amigos, que esto es muy grave. Dice, el caso Begoña Gómez acorrala a la exministra de Industria y Turismo y líder del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid, Reye Maroto, por un megacontrato, atención, de más de 285,6 millones de euros licitados en 2017 y adjudicado en febrero de 2018. La adjudicación fue prorrogada como el montante en 2022. No obstante, en el momento del anuncio de la licitación, una de las empresas recurrió al concurso por el pliego técnico de prescripciones técnicas sin que hubiera una suspensión automática del expediente 54-17. El megacontrato tenía como objetivo centralizar el servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado. Se dividió en cinco lotes por ministerios, que ha centrado ahora la investigación de la acusación popular de acte oír, representada por voz ante el juez del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por el contenido de los dotes 2 y 3, ambos adjudicados a Globalia a través de viajes al CON y los únicos que obtuvieron una prórroga en 2022, según el registro. Este expediente no ha salido hasta ahora a la luz, pero salpica, atención, salpica directamente a la líder del Partido Socialista Obrero Español en la capital de España. Sobre este asunto, la ahora ex ministra de Industria guarda silencio mientras las acusaciones populares estrechan el cerco sobre Maroto por sus conexiones con Begoña Gómez y sus reuniones en distintas ciudades. Atención, ojo al dato, lo que está pasando aquí, amigos. Vamos a hacer un resumen. Maroto es ministro de Sánchez. Illa es ministro de Sánchez. Ábalos es ministro de Sánchez. Torres, ministro de Sánchez. Armengol ha sido presidente de la Comunidad Autónoma Baleares y ahora presidente del Congreso de los Diputados. Tenemos luego a Santos Cerda, a Chito Berni, etc. Todo el gobierno de Sánchez ahora mismo, todo el gobierno, de los que están en el gobierno y los que no están, están bajo la lupa de la corrupción. Vamos a presentar a nuestros invitados que ya se han incorporado con nosotros, el señor Iván Campos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Esto es otra más en el caso de Begoña Gómez. Bueno, en este caso, yo no es que quiera romper una lanza a favor de la ministra, pero hay que entender que es un macro contrato. Es decir, no son los 500 millones de euros para Globalia. En este caso, también hay que explicar un poco cuál es el procedimiento para hacer una prórroga de un concurso público o, digamos, para en este caso, pues suspenderlo automáticamente. En este caso, pues claro, hay que ir pieza por pieza y lo que nos damos cuenta es que la suspensión no podía ser de ninguna manera automática aunque hubiera algún recurso por parte de una empresa. ¿Por qué? Porque ya estaba muy avanzado el procedimiento. Por lo tanto, eso tenía que haber sido por parte del propio ministerio en una revisión de la documentación. Y también hay que ver qué clase de suspensión se le había pedido. Por lo tanto, yo en este caso sería bastante cauteloso. Aunque ahora bien, lo que no es sospechoso por parte de nadie es que sea Globalia la única que sea, digamos, beneficiado, en este caso, de una prórroga. Y por otro lado, siempre estamos con lo mismo en todos los ministerios del PSOE. Al final, siempre es la culpa de otros. Siempre, qué casualidad que las empresas que les corresponden a ellos sean las que salgan siempre beneficiadas. Y, por supuesto, en este caso, al final, no podía quedar la ministra sin estar en la lupa cuando todos los ministros que al final han tocado dinero, porque está en un ministerio donde se ha movido dinero, están bajo la lupa, en este caso, de la corrupción o de posibles escándalos de la misma. Pues amigos, vamos a presentar también a nuestro querido señor Bermejo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Pues, bueno, como se alejaban a Felipe II, ¿qué opina usted de este nuevo caso? La querella ha sido ampliada por Acteoib y se está ya investigando este... Estamos hablando de más de 200 millones de euros que, de nuevo, llegan a Globalia de una forma bastante sospechosa. Bueno, yo tengo bastante experiencia en contratación pública y le puedo decir que, y ya lo he dicho muchas veces, o sea, si había una empresa en su momento que había que rescatar en la pandemia, era la única aerolínea española que tenemos. Eso, vamos, no cabe ninguna duda. En segundo lugar, los contratos se prorrogan, todos los días se prorrogan contratos dependiendo de la necesidad que haya. Es más, cuando se licitan siempre la administración se guarda esa baza, entre otras cosas para salvaguardar posibles aumentos de precio, cambios de condiciones, etcétera, dependiendo si el servicio es más o menos estratégico. En este caso, vuelvo a insistir, no hay muchas opciones dentro de este tipo de servicios, no hay inmensidad de licitantes, entonces, pues, no sé, habría que ver por qué se ha hecho eso y por qué se declaran las suspensiones y las prórrogas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo me reservo el que, bueno, o sea, en contratos tan grandes es muy fácil que haya irregularidades, de buena y de mala fe, eso es cierto. Pero en este caso, yo, los señores de Astroir o quien sea, pues, bueno, yo creo que a lo mejor están ya empezando a disparar con un trabuco, en este caso, y yo creo que ustedes deberían usar un, no sé, algo más certero y dejarse ya, porque es que parece que es que quieren investigar a la señora Gómez y a todo lo que se mené en todo lo que hace, en todo lo que vive y en todo lo que ha hecho durante estos años. Entonces, yo creo que eso al final se va a llevar por delante la causa y al final va a acabar sobreseguida. Bueno, usted que es abogado, usted que es abogado sabe a qué me refiero. Yo, yo, no sé si usted... Es que están disparando así como... No, 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 no están disparando así, porque recientemente han puesto, ha habido una ampliación de, han entregado unos papeles al juez Peinado, que es la investigación por escrito que busca el juez Peinado. Y estamos hablando de un acta de la Complutense, hecha por la Complutense, donde directamente le dicen a Begoña Gómez, por escrito lo dice la Complutense, que Begoña Gómez no podía tener, no podía hacer disposiciones administrativas, no podía firmar contratos, y en esas actas se ve como Begoña Gómez dirige, dirige el máster sin tener capacidad para dirigir el máster y el codirector entra seis meses después, por lo tanto estamos hablando de muchos delitos, porque Begoña Gómez firmó contratos, pliegos de condiciones, eso es usurpación de funciones, malversación de fondos públicos, prevaricación por parte de que lo permitió, o sea, y todo eso lo ha dado la Complutense por escrito, ¿vale? A lo mejor en este caso, vamos a verlo, lo que sucede, pero que ahí, dice usted, disparan con el trabuco, pero es que el trabuco lleva mucha pólvora, ¿eh? No, pues el trabuco es, vamos a ver, usted me está diciendo, ¿la Complutense le dio poderes a la señora Gómez para gastarse el dinero de la Complutense o para administrar bienes de la Complutense? No. No se los dio, vale. ¿Ella ha firmado papeles donde podía disponer de fondos y no sé qué? Sí. Vamos a ver, yo, con todo mi respeto... No, no, es que esos papeles están ya... Es que el proveedor, en este caso, o sea, vamos a ver, yo, insisto, estos son temas mercantiles, es decir, un proveedor no te sirve nada si la persona que firma un pedido no tiene poderes. Es derecho administrativo, que es muy diferente al derecho mercantil. Bueno, derecho administrativo, pero al final son relaciones mercantiles, es lo que me refiero, no derechos mercantiles. Lo que me refiero es que si un proveedor presenta una oferta o lo que sea, o un cliente pide una oferta y entonces un proveedor le dice, tome, aquí tiene usted, y la persona que firma el pedido no tiene poderes para comprar eso, el proveedor no sirve nada. Pero es que voy a más. En el derecho administrativo es válido que ejecutivos, aunque no tengan poderes notariales, puedan actuar tomando decisiones para adquirir bienes y servicios. Eso el derecho administrativo lo contempla y la jurisprudencia lo contempla. ¿Por qué? Porque está el derecho de la buena fe. Es el tema de la buena fe. ¿Por qué? Porque se supone que detrás de la señora Gómez hay un administrador que la está vigilando, se supone, y ella está actuando en nombre de los golfos esos de la Complutense. Pues yo no me harto de decirlo. Estos señores ahora y señoras de la Complutense lo que quieren es quitarse el marrón de en medio y lo que hicieron fue contratarla para quedar bien con quien tenían que quedar. Y ahora quieren quitarse el marrón de en medio. Ellos son los verdaderos culpables de la malversación de esos...